Sí, la verdad que estamos muy contentos con, primero y principal, con el día que nos ha tocado. Un poco de calor, pero bueno, en la sombra hay algo de vientito, así que la gente está satisfecha y conforme con el lugar que estamos ofreciendo para festejar nuestros 99 años. En esta oportunidad, un lugar especial en el que están desarrollando esta fiesta, el circuito Juan Betí, que realmente es muy amplio y se puede desarrollar, no solamente la comida, sino que también hay varios puestos también de artesanos, cerveza artesanal. Sí, quisimos darle una vuelta de rosca, salir de la típica comodidad de la tradicional cena y baile que hacíamos todos los años. Bueno, encontramos en el circuito Juan Betí que es un predio acorde a lo que nosotros necesitábamos y para la comodidad de toda la gente, con sombra, con unos sanitarios en excelente estado que se fueron inaugurados hace un par de años atrás. Y bueno, están todos los colaboradores de la institución, gente de la comisión directiva y miembros de las subcomisiones trabajando, atendiendo a todos los que están pasando esta jornada aquí. También en un rato una presentación musical también para que no falte la música en este día tan especial. Exacto, tenemos a Luna Negra que viene de San Jerónimo Norte, una orquesta que todos aquí la conocen, que tiene buena concurrencia, suena muy bien. Y bueno, mientras tanto está sonando DJ Fabito para hacer más amena la jornada. Y para que los chicos no se aburran, también tienen un sector ubicado para que los chicos se diviertan con distintos juegos. Exacto, tratamos de abarcar para que todos se sientan cómodos y se diviertan en la jornada. La música, los juegos infantiles, como dijiste vos, los artesanos. También hay una barra de jugos, está la cerveza Etel también ofreciendo su producto. Y bueno, nosotros con todo lo que es la parte de gastronomía, tallarines, asado a la estaca, hamburguesa, choripán, papa frita. Después, bueno, más para la tarde tenemos helado y torta. Visto y considerando lo bien que está saliendo esta fiesta, ¿se piensa en el circuito Jometique para más adelante, quizás para los 100 años? Quizás para los 100 años podamos hacer algo similar. No hay mucha gente en este momento, teniendo en cuenta que hace calor, son las 1 de la tarde más o menos, pero bueno, esperamos que la gente más a la tarde se acerque, hay sombra, traiga su sillón, el equipo de mate, pueda disfrutar de lo que le estamos ofreciendo y si la gente quiere hasta la tardecita no tenemos problema, podemos estar ofreciendo todos nuestros servicios. Exactamente, no es nada más que la comida, sino que van a estar aquí durante toda la tarde. Exacto, es hasta la tardecita, no tenemos problema, estamos preparados para atender a todos hasta la tarde. Dolo, bueno, obviamente que recién están por los 99 años, no se piensa ya en los 100, pero me imagino que una vez que pasen los días ya se va a pensar en cómo van a festejar los 100 años, el centenario del club. Sí, o sea, siempre se piensa, como dije el otro día, un año es mucho tiempo pero pasa volando. Proyectos hay un montón, ideas también, algunos están un poco más encaminados, otros no tanto, pero bueno, nos tenemos que amoldar al contexto económico que vive hoy el país y las instituciones, yo creo que ninguna institución, sea del estilo que sea, está exenta a sobrepasar esta situación. Obviamente mirando de reoja la situación económica, pero los 100 años se cumplen una sola vez, así que me imagino que ese festejo se va a organizar de la mejor manera. Sí, por supuesto, siempre todos los eventos que organizamos desde el club, tratamos de organizarlo de la mejor manera posible, algunos salen bien, otros no tanto, pero siempre le ponemos la mejor voluntad para que todo salga bien y bueno, para los 100 años todavía no estamos pensando en qué tipo de festejo, pero vamos a hacer algo muy lindo y convocante para todos.